A pesar de su corta edad, Aarón Godínez tiene grandes aspiraciones. Él sueña con ser ingeniero industrial, sin embargo, su carrera se pone cada vez más cuesta arriba, ya que los precios de la universidad son muy altos y el dinero prácticamente no alcanza. Sí, van creciendo los precios, además de que hay mucha competencia, entonces uno tiene que entrar al campo laboral rápido. ¿Oye a qué vino usted de acá? A sacar el préstamo. La Contraloría General de la República realizó un estudio sobre la Comisión Nacional de Préstamos para la Educación CONAPE en el que detectaron reducción de metas y errores en miles de solicitudes de crédito. En el estudio CONAPE que realizó la Contraloría hace una auditoría operativa y el objetivo es la evaluación de la gestión, digamos, de la eficiencia y eficacia de los objetivos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2011-2014. También pretende ver el cumplimiento de normativa en el otorgamiento de préstamos. Pero quizás el correctivo más importante es la reducción en la meta de créditos, que para los profesionales en el área de la educación se redujo de 346 a 272, es decir, 74 menos. Y el número de créditos para estudiantes provenientes de zonas de interés social se redujo de 2,424 a 2,286, 138 menos. Para un total de 212 créditos que nunca llegaron a manos de quienes intentan estudiar por medio del financiamiento. Este estudio que presenta la Contraloría presenta algunos hallazgos, los cuales han sido ya atendidos en totalidad por la institución. Y también hay algunos de ellos los cuales ya hemos venido atendiendo con antelación a la presentación del mismo. La Comisión Nacional de Préstamos para la Educación actualmente trabaja en fomentar el otorgamiento de créditos en aquellas carreras de alta demanda laboral como ingenierías y otras en ciencias de la salud. Con apenas una semana de haber abierto a la recepción de becas, centenares de personas se acercaron para adquirir este tipo de ayuda. Para Noticias UIA informó Luis Miguel Rojas.